Vení mis manos porque tocarte siempre Vení mis brazos porque siempre estarías en ti Hoy lo viví, hoy los oye, hoy lo viví, hoy lo viví Mis brazos por acá son de mis pasos El fracaso me quedé y nunca más te iré Hoy lo viví, hoy los oye, hoy lo viví, hoy lo viví Porque cada vez que te alejas me dejas Porque cada vez que te largas me arrancas Y a mi carne se encuentra contigo en otro lugar La forma de acariciar Sola boca me quedó No me seguí, hoy los oye, hoy lo viví, hoy lo viví ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sálvame! ¡No me crees que saldrá! ¡Ya no quiero más! ¡No, no, no me crees que saldrá! ¡Sálvame! 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 ¡No me crees que saldrá! ¡No me crees que saldrá! ¡By mind! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡No bebe! ¡Y no bebe! ¡Y no bebe! ¡No bebe! ¡Ponoce pido la vida ¡Sales te saldrá! ¡Ya no bebe! ¡Suscríbete al canal!